Con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, autoridades estatales de Zacatecas anuncian las actividades alusivas a esta conmemoración y que se realizarán durante todo el mes de marzo. ¿Cuál es el propósito de la conmemoración? El objetivo no es celebrar a las mujeres solo por el hecho de serlo, o por sus cualidades o por sus virtudes. Todas las personas y hombres tenemos valores, tenemos virtudes, tenemos cualidades. El Día Internacional de la Mujer debe ser el espacio para la concientización sobre el derecho a la igualdad, sobre la condición de las mujeres en diversos ámbitos y espacios de la vida. ¿Qué pasa con las niñas, con las adolescentes, con las jóvenes, con las adultas mayores, con las mujeres con alguna enfermedad o con alguna discapacidad? ¿Cómo viven y ejercen sus derechos las mujeres que trabajan en el ámbito doméstico, en el político, en las empresas, en las oficinas de gobierno? Estamos presentando un cartel, estamos acompañando a Adrián a presentar un cartel que está por demás equilibrado. Es importante para el gobierno del Estado y cada una de sus dependencias de las mujeres. Evidenciar el trascendental papel que juega la mujer hoy en día, no solo hoy en día, sino que siempre ha jugado en el gobierno de Zacatecas, pero estamos decididas en esta ocasión a que todas las mujeres en todos los espacios sean visibilizadas, entren en un proceso de revaloración, porque consideramos que el aporte de la mujer a la vida del Estado ha sido trascendental. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, para 20TV, Oscar Hernández.